En el final de esta mesa vamos con otros temas, uno por cada uno. Empieza Juan que vino con su papelito y todo escrito. Bueno, se ha descubierto estos días una estafa que involucra al FONASA y al BPS y a algunos otros organismos más. Un año atrás el BPS no recibía las listas de asistencia del Codicen para eliminar los pagos indebidos de asignaciones familiares. El Estado pierde muchísimo dinero porque sus sistemas de información no están conectados entre sí. Y esto pasa a todos los niveles. Por ejemplo, hace unos meses tuve que hacer un largo trámite entre la DGI porque me pedía declaraciones juradas del IRPF sabiendo la DGI que yo estaba jubilado. Porque la DGI sabía que yo estaba jubilado porque me proponía una declaración del IASS de impuestos jubilados. Me la proponía, yo la aceptaba y pagaba en consecuencia. Entonces cuando reclamé ante funcionarios, después de dar muchas vueltas me dijeron, lo que pasa es que los sistemas de activos y de pasivos no están conectados entre sí. Es decir, el dinero que se pierde o las estafas que se puedan hacer porque los sistemas de información no están conectados entre sí, pagaría 50 o 100 veces el valor de lo que cuesta conectarlos los sistemas. Háganlo, por favor. Seguimos. Otro telegrama, el de Willy. Bueno, quería hacer una recomendación. Antes de irme a España, en finales de diciembre visité una exposición realmente muy buena, con una excelente curaduría que fue la exposición sobre el artista Manuel Vesnes Erigoyen. Juan Manuel Vesnes Erigoyen. Se trata de un artista bien importante que fue un cronista, acuarelista, calígrafo, un excelente calígrafo cuando en aquellos años era necesaria la presencia de un calígrafo casi para muchísimas cosas. Un cartógrafo también había trabajado en cartografía. Y la exposición que está montada en el Museo Histórico, en la Casa de la Valleja, que abrió precisamente con esta exposición, permite las dos cosas. Conocer la Casa de la Valleja, que hacía muchos años estaba cerrada. Ver ahí un interesante acervo. Pero sobre todo ver esta exposición de Vesnes Erigoyen, maestro también de Juan Manuel Llanes, que es realmente muy buena y quiero felicitar sobre todo a los curadores que trabajaron en esto, en particular a Ernesto Beretta, que hizo un trabajo de seguimiento muy grande en este sentido. La recomiendo mucho. Seguimos. El ruso pasa. Yo realmente no hice los deberes y tampoco tenía una reflexión. Me había olvidado del tema del telegrama y de la reflexión, pero ahora rápidamente pensaba en algo que a mí me desvela bastante, y de lo que habló Rila hace pocos días en la prensa, que es los cambios en la forma de hacer política en el mundo y que algún día van a tener que llegar a Uruguay. Estás hablando de la entrevista a Pepe Rila en El País el fin de semana pasado. Exactamente, y que hablaba de los cambios en la forma de hacer política, específicamente en Uruguay. Entonces yo pensaba hasta cuándo vamos a aguantar sin una discusión realmente de fondo si la política uruguaya puede seguir, se justifica que siga con 99 en una cámara y 33 en la otra. Son 31. 31, perdón. Por lo menos bajamos dos. No hay dos más, no hay más. Y también rápidamente otro tema que me vino y que me parece que tiene que ver es que hubo en la prensa unas declaraciones de una conocida escritora y en contra del vicepresidente, y tuvo muchísimo más impacto en las redes sociales que en la propia prensa. Me parece que se discutió muchísimo más en Facebook y en Twitter que lo que sabe el ciudadano que no maneja las redes sociales. Entonces uniendo las dos cosas yo decía, ¿a cuánto estaremos de tener que pensar en gobiernos que pasen también por las redes sociales? Nos vamos, nos vamos. Las redes sociales que siga tras mayo porque ahí sacan un chamajuga, ¿viste? Bueno, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y nuestros invitados de hoy, Willy Rey y Mercedes Rosende, gracias. Gracias por la invitación. Hasta la próxima, ya nos reencontraremos. Ahora vienen las noticias con la actualización a media mañana a cargo de Javier Castro y luego la mesa del tiempo libre que también tendrá aportes de los oyentes, pero que en esta ocasión además incluye invitado.